hey qué tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo después de tanto tiempo y lo que vamos a hacer en este en esta ocasión es cómo agregar una cámara rig como te la pueden ver aquí en la ventana de blender 2.83 en lo que vamos a hacer para activarla es lo siguiente vamos a ir aquí general cerrar esta ventana cerrar ahora el cubo borrar la cámara vamos a ir aquí edic preference escoger cámara y esta cámara a cámara rigs habilitamos vamos a grabar el preference vamos a ir aquí a cámara y vemos que la tenemos habilitada ya que es como cualquiera de ellas y vemos que ya están ya está aquí enfrente de la ventana no para darle movimiento o animación lo que tenemos que hacer es solamente ir aquí 8 y escoger post modo ok y ya la tenemos habilitada bueno muchachos esto es todo espero le haya gustado el vídeo y a dar animación a su cámara en blender gracias